Música Bendiciones ricas, libres, cual copiosas lluvias das Refrescando a los sedientos, Cristo amante, oh dámelas Dámelas, dámelas, Cristo amante, oh dámelas No me pases, Padre amante, aunque estir mi corazón Velo Dios en este instante, dame aquí tu bendición Bendición, bendición, dame, oh Dios, tu bendición He dormido en el pecado, tu bondad no aprecié En el mundo es confiado, oh perdona y salvame Sálvame, sálvame, oh perdona y salvame Santo Espíritu divino, tú que vista al ciego das Dame el mérito de Cristo, habla mi alma, dulce paz Dulce paz, dulce paz, habla mi alma, dulce paz Dulce paz, Trading de Cristo,DS Gracias por ver el video